Hay muchas personas que tienen hijos de en este 49 días, en el cielo. Ellos tienen tanto tener a dormir, tanto educar, ellos de edad de alumnos, ¿verdad? Ellos tienen dos aspectos que resolver. Uno, ellos pueden hacer cuando se va a comer. ¿Sí? no puede discutir por la baja no lo puede discutir por la baja el hama sivan dice que no puede usted dice que si de los dos opiniones que están a la baja hay algunos dicen que no algunos dicen que no de los dos opiniones tienen para la baja oye hay muchos otros hay muchos 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 uno es una cosa un un otro 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 un otro 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 pero quiere y en el día no 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 el día de bien de lo mismo puede hacer no puede no puede cortar el pelo no ¿Se me hizo, o no? También aquí hay dos opiniones. Algunos dicen que... Debo decir que... Tumre es... Eso es fiesta con Dios. Y después de Agbarómez... Tengo que hacer fuerza con Dios. Estoy en costumbre. No es costumbre de hacerlo con música. El costumbre de hace... No hace nada porque tiene apoyo. Ahora, la costuma es... No hace la meta con música en este libro. Pero no ir a ningún lado. No? No va... Que quiero usted? ¿Ser solo? No, no. Si usted no va a ir, no bailar, ¿só que va a hacer solo? ¿No puede bailar solo? correcto puede ir puede ser todo este que dice las ciudades de dos opiniones y no tiene bases suficientes para qué hacer el mundo antes o antes o después después de alguna no tiene obligación de hacer un día después de hacerlo cualquier día o un poquito más, un poquito antes no pasa nada de hacer un menacía entonces no es hacerlo después de hacerlo o después o no hay problema no pensar en cosas malas cosas muy normales muy bonito la pregunta primera vez usted preguntó bueno esta pregunta buena sí, esta sí qué diferencia Frit Vila y Braulis la frit Vila la frit Vila tiene más base de la hacha pero usted va a decir que el frit Vila puede arrastrar uno es un pecado muy grande en Estados Unidos dijo que el problema va a decir vamos a decir bar mitzvá antes de tener bar mitzvá es niño en este tiempo cuando está descartando puede no contestamos contra el de no es así porque hay vitzvah tchimuch vitzvah tchimuch de no rasurar, no cortar pelo, entonces no ganamos nada entonces no es así, la jajaj es así, una rasurar o así tiene apoyo, no dice que no ahora la costumbre es de no hacerlo esto, entonces necesita saber si una persona que le hacer bar mitzvah, hace familiar y después hace hacer es decir, la costumbre es casi de modos, no se conoce este costumbre es el problema es que hay movimientos de saliós, es dijo quisi, entonces copiaron y le hicieron quisi y le cambiaron la costumbre la costumbre es así, vitzvah tchimuch de no hacer la mi orquesta, ni nada en la diálogo